¿Qué es la madre ucraniana? Todavía estoy impactado con una imagen de una madre ucraniana que, sobre su cuerpo, tenía justamente a su hijo muerto. Y me dirá lo que muchas veces había oído, que una madre tres veces con dolor acompaña a su hijo. Primero cuando nace, la alegría que nace, pero también sin duda el parto tiene dolor. Cuando el hijo madura tuvo una opción de vida y tiene que partir. Y algunas que le toca también recibir, como esta mujer, el cuerpo herido y después muerto de su hijo. En el fondo, en este tiempo, yo te invito especialmente a rezar por esas mujeres, hay muchas, pero especialmente en Ucrania, que han tenido que recibir con mucho dolor el cuerpo de sus hijos en ese esfuerzo de generar una patria libre, una patria con esperanza y una patria con sentido. Reza también tú junto a ellas para que puedan superar y sean acompañadas en ese dolor. Y que nuestros dolores los acompañen y Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.